El día de hoy muchachos vamos a probar las hamburguesas de MrBeast Oh que loco, lo tenemos, lo tenemos, ya vamos a comer Como porque ustedes entren en contexto, hay un youtuber aquí que se llama MrBeast Que, o sea, un reporte dijo que ganó como 48 millones del año pasado 48 millones Y realmente me encanta porque así como su nombre dice, el man es una bestia Incluso hasta sacó su propia hamburguesa Imagina tener tu propia hamburguesa Champ, burger No me gustaría tener una hamburguesa así como, porque todo el mundo crea hamburguesas Y de tantas que he probado sería súper interesante tener una Sinceramente me gustaría tener una de pollo porque me encanta el pollo Entonces sería como, chuta, ¿cómo le pondríamos? No sé, chicken chips Una de las cosas más complicadas aquí que ustedes pueden encontrar en Estados Unidos Son lugares para comer, beber, beber, algo que nosotros los ecuatorianos buscamos constantemente Aquí es muy difícil encontrar que el pincho de dólar, que la salchipapa de dólar O sea, creo que no hay cosas de dólar Y si tú vas a un restaurante ahí, sí, déjame decirte que te va a salir carísimo Pero carísimo va acentuando, así de que salga la palabra carísimo Porque un plato promedio lo pueden encontrar en 10 dólares Y eso que ni siquiera incluye las propinas Que aquí es bastante común y bastante frecuente dar tips Que mínimo, mínimo es del 10%, mínimo Por eso es que la comida rápida suele ser la mejor opción Pero en esta ocasión sí vamos a ir a un restaurante como para que ustedes vean cómo es Porque dijeron que nos iban a dar descuento Porque una chica dijo que era ecuatoriana y le dan el 30% de descuento Y a nosotros nos van a dar el 30% de descuento Ya pues hay que aprovechar y de paso les muestro a ustedes cómo es Wow, qué elegante Creo que va a costar más de 10 el plato No entiendo absolutamente nada de lo que dice el menú Pero vean, solamente por 3 eggs, 3 huevos, cualquier estilo, a 9 dólares Lo bueno es que aquí el ambiente está súper chévere Es como que me siento en Turquía Nunca he estado en Turquía, pero por lo menos le ponen música turca Así como la novela del clon Té turco Creo que huele a té negro así normalmente Pero ya el turco le da 5 dólares Té negro Vean esto Realmente no sé qué es Se ve como un pancito con fideos Se llama burek espina Hágale Y creo que también le ponen rúcula Hay una cosa que se ve picante No sé si será picante Pero yo voy a probar Hágale Albóndigas con tomatito Sinceramente me gustaría mostrarles más de qué probamos Pero como objetivo me gustaría llegar a Turquía Como para Imagínate llegar a Turquía y probar todas estas maravillas Pero no importa Para las personas que me siguen en Instagram Pues vieron absolutamente todo Todos los platos que pedimos La cuenta en total nos salió 90 dólares para 5 Relativamente eso está bien Porque es como que uno gasta 18 dólares por persona Pero menos el descuento del 30% Si no te saldría 117 dólares Para 5 Y tu poncho es muy bueno ¿Qué te llamas? Ah, es de Ecuador Ecuador, ¿eh? Si utilizo poncho Poncho, ¿verdad? Sí Entonces obtengo más kilos Porque el poncho es confortable Hay productos que los ecuatorianos no valoramos como tal Así como el atún Aquí el atún realmente es feo, feo En cambio nosotros tenemos un atún belleza Créanme que ese es un producto que generalmente siempre los migrantes piden a la familia Pero es así Lo que nadie le gana en Estados Unidos Es hacer dulces Realmente ellos sí son los campeones Los champs Qué rico Y barato 5 dólares Pero bueno mi champ Como somos buenos críticos gastronómicos Crítico de apelo Bueno Crítico criollo Vamos a probar las hamburguesas de Mr. Beast Que sorprendentemente no se puede ir a un lugar como tal Tiene como 300 puntos donde se vende hamburguesa Pero no tiene ningún lugar donde se venda Ningún lugar físico Es como que del modelo de cocinas compartidas Que poniéndome a pensar eso sí sería súper chévere aplicar en Ecuador Chicken champs Hay Mr. Style Burger Combo Mr. Style Chris Style Chandler Style Son como que del grupo de Mr. Beast Qué bacán Y me voy a pedir la de Mr. Beast Combo 14.99 Qué caro Me encanta que sea con los nombres de los amigos Me encanta que sea como que su propio estilo En el caso que uno pida como que una hamburguesa Mr. Beast es como que lo que más rico que come él Me imagino Con cola de dieta O sea es como que solamente te dan dos opciones No hay otra cola No solamente hay la cola de dieta Y la dasani Up to car ¡Listo! Ahorita vamos a hacer el pick up O sea vamos a ir al restaurante Y vamos a recoger la orden Y así vamos a entrar Que se asuste la gente Parecemos el Joker Aquí siempre la gente se emociona Y dice Ah que bacán Raymito Oh So cool So cool yeah I'm from Ecuador Yo soy de Cuba Ah si Oh que bacán Que bacán Mucho gusto Si hablas español Por qué me has hablado inglés Se me va a acabar Se me va a acabar Que loco Ahí está Si es aquí Y relativamente es algo chiquito Que loco Lo tenemos Lo tenemos Ya vamos a comer Ahora si Ahora si Ahora si Tenemos las Hamburguesas De MrBeast Que emoción Que emoción Que emoción Que lindo El empaque Es como que se sale De lo convencional A lo que normalmente Nosotros estamos acostumbrados Del típico color De cartón Aquí dice MrBeast Burger Está el logo De MrBeast Las redes De MrBeast Burger Que a pesar Que a pesar Que ganas Ahora que tengo De ver Como es A que sabe Me encanta Me encanta Que sea bastante colorido Y en todo lado Está brandeado Lo de MrBeast Burger MrBeast Burger Creo que realmente Saben hacer negocios Gringos No sé por qué Solamente ofrecían Agua y cola De dieta Capaz De ese Es del estilo De MrBeast Pero ahora si El unboxing Papitas a lo MrBeast No sé Qué sazón Tendrá Obviamente Por el tiempo Ya no están Tan crujientes Pero Este sabor Creo que ya Lo he comido Antes O sea Es como que La típica Papa frita Pero con sazón Y sazón Un poquito picante Tú podías pedir Sin sazón Pero está Belleza Y a la vez Para la gente Que le gusta El picante Y la sazón En las papas Pues es muy diferente A comparación De las demás A los años Que no como Que no tomo Una cola de dieta Cola de dieta Pero en general Papas normales Papas fritas Con sazón Me gusta Creo que con la salsa De tomate y mayonesa También quedaría bien Pero como ahora Estamos solamente Mostrándoles Como es Pues ahí lo tiene Y ahora si Lo que todo el mundo Ha estado esperando La MrBeast Burger Señoras y señores Esta es La famosa MrBeast Burger Y si se ve Súper chancrosa Tiene Tiene el olorcito Como que de una hamburguesa De Burger King Para que O sea Esa es mi primera impresión Si se ve Más o menos Chancro chancro Que emoción Que emoción Que emoción Que emoción A simple vista No es que se ve Tan bestia La hamburguesa Tiene doble carne Queso Picles Una salsa blanca Cebollas cortadas Pero bueno Basta de hablar Ahora si A comer No mentira La carne La carne se siente Súper similar A comparación De una De Burger King No es que tuvo Ese impacto En mi Como para decir Que diferente Hamburguesa O wow Que rica Hamburguesa Porque yo De por si La combinación De carne Queso Picle Cebolla O sea Es muy similar A la que normalmente Ustedes van a conocer O sea A simple vista Y por el sabor Que me pedí Como el estilo De Mr. Beast O sea Solamente siento Que es una hamburguesa Más que puedo comer Para ser totalmente Sincero con ustedes Yo si me esperaba Muchísimo más O sea Me imaginaba Algo más diferente Algo más chancroso Algo súper distinto Como que marque La diferencia Entre Burger King Y McDonald's Ojo No quiero decir Que está mala La salsa También se siente Muy similar Está buena La carne Se siente fresca Los picles Igual La cebolla También Me gusta bastante Esa combinación Con el queso Pues es el típico Queso gringo Pero no es que sea Como que Wow Ojo Y vuelvo a repetir No es que está Fea Pero no le siento Distinta A comparación De las otras franquicias Lograr eso Si es algo Súper complicado Por eso es que Si yo hago algo No es que voy a hacer Una hamburguesa de carne O sea Yo haría de pollo Porque Porque me encanta Más el pollo Que la carne Yo si me volvería A pedir por ser Mr. Beast Pero me da la sensación Que es similar A la de Burger King Esa es como que La primera impresión Esa es como que La impresión Que más me dio Me supo una hamburguesa Que está buena Que está rica Pero me esperaba Ese diferenciador Aquí tenemos otra gente Como para que pruebe No me parece malo Claro O sea no está malo No pero Pero como otras hamburguesas Si tengo que escoger Prefiero quedarme con el Sí 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 Me gusta mucho más Creo que te ha de parecido Prueba y deme tu opinión Sí No es mala Pero la espere mejor Sabe como un McDonald's Ajá Ahí está Sabe como un McDonald's Como Burger King ¿No? Sí Todos pensamos lo mismo Que iba a ser extravagante Pero no Conclusiones Similar a Burger King Y McDonald's No tiene una diferencia Si yo te doy Ciegamente las tres Te aseguro que no vas a identificar Cuál es cuál Eso con respecto a la comida Pero lo que sí hay que rescatar Es el empaque Qué bonito el empaque Aún así La hamburguesa no haya estado Como que Qué buena hamburguesa Creo que el empaque Estuvo brutal Bien detallado Hamburguesa sobre cinco Le pongo tres A las papas Sí les pongo cuatro Porque realmente Me gustó esa sazón En tal caso Mr. Beast Si estás viendo esto Y no entiendes Nada de español Pues mijo Si quieres Vamos a recorrer Algunas hamburguesas Como para mejorar La tuya Porque realmente Creo que Sí se puede hacer Grandes 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 Cosas con esto Consume las hamburguesas De Mr. Beast Y él es un youtuber Así Si nos apoyamos Entre todos Pues sería bacán Algún día Cuando saque Algo de pollo Espero sacar Los chicken chams Pues espero que también Me apoyen Y hagan un video igual Y yo Así que con esto Podemos decir Viva las hamburguesas Qué buenas hamburguesas Viva Mr. Beast Suscríbanse al canal De Mr. Beast Suscríbanse al canal Del champ Así que con esto Me despido Diciendo que Nacimos para cambiar El mundo La carne ya está La carne ya está La carne ya está ¡Gracias!